Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Emprende, Conecta, Brilla. La mejor forma de conocer otras perspectivas, empezar a conocerte e inspirarte de manera cálida, directa y concisa. Joana es especialista en negocios online, superconectora. En los últimos 10 años ha aprendido a vivir muy bien de un negocio online, a hacer networking de manera efectiva, siendo auténtica y natural, y a tener una mentalidad orientada al éxito para ser feliz y vivir tranquilo, tanto en las relaciones comerciales como personales. En cada episodio compartirá tips y experiencias que te hagan ver que es posible conseguir tus sueños si sabes cómo, dejando fuera el miedo, rodeándote de optimismo sin buenismo, compasión, sensibilidad y mucha practicidad. Y si además tienes ganas de seguir optimizando tu mejor versión, este es tu lugar. Quiere hacer equipo contigo, está aquí para inspirarte y ayudarte, con su experiencia, contactos y amor. Este es el podcast de Joana Ferrero de Experienciar. Emprende, Conecta, Brilla. ¡Vamos allá! Bueno, para mí me hace muchísima ilusión entrevistarte y que hablemos que tengamos esta conversación, sobre todo en un tono informal. Te voy a preguntar un poco de todo, de emprendimiento, de networking, vamos a hablar también de amor y de abundancia, ¿vale? Te tengo que decir que para mí ha sido súper, súper importante, porque durante los dos años que yo me planteé mi vida y demás, hasta que me divorcié, yo siempre decía, no, me voy a correr con Sergio. No voy a correr con Sergio. Con Sergio Fernández. ¿Cómo que te vas a correr con Sergio? ¿En serio? Y decía, sí. No, lo tengo aquí. Entonces, me he visto casi todos tus vídeos y demás y me sirvió muchísimo para cambiar la mentalidad, para llenarme de fuerza de, ostras, que yo no quiero ir por este carril, quiero ir por el otro. Así que, desde aquí, quiero darles las gracias. Un placer, un placer. Bueno, quiero contar también que Sergio Fernández ha tenido una trayectoria, porque claro, como en sus vídeos cuenta parte de su vida, luego quiero que te presentes tú, pero quiero hacer una pequeña introducción. De cómo, de su parte comercial, desde muy, muy joven, ha ido montando, bueno, pues lo que tiene ahora, que es una maravilla, el Instituto de Pensamiento Positivo, donde ha ido un montonazo de gente, pero sobre todo, yo creo que la esencia y la parte más importante es que enseñan lo que enseña mucha gente con tu personalidad y, sobre todo, con la parte de mentalidad y de crecimiento personal y de desarrollo personal, que para mí es súper importante. Así que, vamos a empezar con las preguntas. Las que tú quieras. Yo podría estar aquí hablando de Sergio, que a mí me voy a correr un montón de veces, pero venga, presentarte. Bueno, presentarme, pues mi nombre es Sergio Fernández, ya lo sabes, y digamos que la tarjeta de visita es director del Instituto Pensamiento Positivo, pensamiento-positivo.rg, donde ofrecemos formación en desarrollo personal y profesional. Todo ello basado en un sueño que tuve hace muchos años, en una idea nuclear que articula todo lo que hacemos, que es que hay mucha información que permitiría a las personas, si la conocieran, que tuvieran vidas más plenas y significativas. Entonces, mi trabajo, en todo lo que hago, es divulgar toda esa información. He escrito siete libros, tengo centenares, literalmente, de vídeos subidos a YouTube, hacemos más de 2.000 alumnos al año en Instituto Pensamiento Positivo, tenemos cinco programas formativos, programas formativos online, y siempre todo está basado en la misma idea. Cojamos ideas complejas, convirtámoslas en algo sencillo, y permitamos que cualquier persona las pueda experimentar y las pueda llevar a su día a día para tener una vida mejor. Eso, básicamente, es a lo que me dedico. Bueno, y una pregunta que me gustaría hacer, ¿tú alguna vez soñaste que te ibas a dedicar a lo que hoy te dedicas? Yo, es cierto que de muy joven tenía como una llamada al tema del periodismo. Desde siempre he tenido como una llamada a divulgar información. O sea, yo en eso sí que tengo una llamada clara, como a divulgar información para hacer de este planeta un lugar mejor. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a ser en la forma en la que ha sido. Pero yo me recuerdo de adolescente escuchando la radio durante muchísimas horas y pensando lo que a mí me gustaría decir si estuviera allí. Al final, bueno, pues yo soy un poco freerider, un poco librepensador, no encajo muy bien en muchos sitios, y eso me ha llevado, pues al final, a tener que construir mi futuro, afortunadamente, y hacer lo que hago hoy. Pero en el fondo la esencia es la misma, o sea, la esencia de lo que pensaba es la misma. A lo mejor yo pensaba que iba a ir más por otro sitio, acabo yendo más por desarrollo personal y desarrollo profesional. Pero lo que creo es que, al final, el cambio real en el mundo se va a hacer desde uno. Es decir, el cambio, desde mi punto de vista, va de lo individual a lo colectivo. Por eso estoy haciendo una apuesta por el desarrollo personal y por el desarrollo profesional, por el mundo del emprendimiento en concreto, porque creo que cuando las personas cambian su vida, cuando las personas toman la decisión de cambiar su vida, desde ahí lo colectivo cambia. Creo que el camino no es al revés. Totalmente. Sobre lo que has dicho de que eres un freerider, ¿de siempre has sido un freerider? Es decir, en el instituto, en el cole, ¿tú cómo te comportabas? ¿Cómo eras? Yo... ¿En la comunidad del cole y del instituto? Yo nunca encajé del todo bien, aunque lo cierto es que me supe comportar siempre bien, incluso sacaba buenas notas. No sé, creo que tuve la inteligencia o la suerte, no lo sé, suficiente, para darme cuenta de que mi vida sería más sencilla... Si te adaptabas. Si me adaptaba en cierta manera. Pero tengo que reconocer que sentía cierto desprecio por los profesores de mi instituto. Tengo que reconocer que en segundo de carrera prácticamente dejé de ir. Iba religiosamente a los exámenes, aprobé toda mi carrera, incluso luego me apunté a los cursos de doctorado. Pero lo cierto es que nunca he tenido la capacidad ni la paciencia de escuchar la estulticia como si nada. Y lo cierto es que, al menos, los ambientes a los que yo fui, desde mi punto de vista, que yo esto lo he hablado con compañeros que fueron conmigo a clase y no opinan lo mismo, y me parece bien, pero lo cierto es que yo allí no encajaba. Ya. Pero no encajabas porque no te aportaba más, porque estaban leyendo realmente lo que ponía en el libro y te aportaban ideas creativas que dijeras, ¿puedo aplicar a mi vida? Porque a mí, desde siempre, me ha fascinado aprender. Por eso tengo, mi actividad principal es educativa, por eso escribo libros, por eso tengo una empresa de formación, porque me fascina aprender, porque creo que una de las cosas más importantes en la vida es que un ser humano se abra al aprendizaje. Y abrirse al aprendizaje no solo es venir a clase, no solo es leer un libro. Abrirse al aprendizaje es aprender de cualquier ser humano con el que te encuentres, de cualquier circunstancia que la vida te presente y te regale, es estar abierto al aprendizaje. Y yo, desde esa apertura al aprendizaje, me parecía una cosa un poco ortopédica tener que memorizar cosas para reproducirlas en un examen. Vamos, esto es un discurso bastante manido, no hace falta que... O sea, no vengo a aportar nada de nuevo con esto. No, pero tú lo dices encima desde una perspectiva de una persona que se le daba bien memorizar, pero hay muchísima gente que no se le da bien memorizar. Y entonces, claro, la dificultad es doble. Entonces, este tema... O sea, a mí me toca un poco el corazón, porque a mí me ha quedado muchísimo... Yo siempre quise estudiar Bellas Artes y de repente estudié Ciencias Políticas porque era como lo que debía hacer, ¿no? Y me... O sea, conecto mucho con lo que estás contando. Por eso te pregunto lo de Free Rider. Pues ahí fuimos. Ya, ya hiciste lo que pudiste. Hicimos lo que pudimos. Bueno, una pregunta que me gusta hacer, porque cuando yo trabajo con emprendedores me doy cuenta que muchas veces esa parte de la adolescencia, incluso de la familia, ha marcado mucho cómo nos comportamos y demás. Así que te quiero preguntar, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo era mi familia? Pues supongo que una familia normal, como muchas de las que... Bueno, no sé. Yo conozco un montón de familias que no son normales. La mía es disfuncional totalmente. Bueno, ¿acaso todas las familias lo sean? ¿Acaso la normalidad sea la disfuncionalidad? Pero yo digo que tengo una familia divertida. Sí. Bueno, yo me crié fundamentalmente con mi madre. Mis padres se separaron. Me crié con mi madre y pasaba mucho tiempo con mis abuelos y con mis tíos. Y, bueno, me crié en el barrio de Usera, en el sur de Madrid. Luego fui al instituto, bueno, en la zona centro, en la zona de la Latina, en Madrid. Y, no sé, pasaba... Pues la verdad que en ese sentido, mira, yo creo que la vida... Ha habido muchas cosas que me he tenido que trabajar yo. Pero es verdad que ha habido una que la vida me la ha regalado y yo siempre estaré muy agradecido por ello. Y es que yo me he sentido como una persona querida. O sea, como... La leche. Eso es la hostia. Eso es la leche. Esto me ha costado comprenderlo, pero con los años lo he ido viendo. Y yo digo, mira, es verdad que no tuve un entorno en el que aprendí idiomas, me lo he tenido que trabajar luego. Es verdad que no estuve en un entorno, no sé, como con una formación especial, colegio... En fin, ya hemos hablado de esto. Pero es verdad que en ese sentido, como que siempre me sentí muy querido por mi primer entorno, o sea, por mis padres, por mis tíos, por mis abuelos. Y en ese sentido, es verdad que he tenido mucha suerte. En otras cosas... La bomba. Es como la maceta de la flor que tiene que nacer, ¿no? Si la maceta está con el abono y con todo lo que tiene que tener, bueno, pues la flor nacerá antes o después, pero nacerá. Yo creo, fíjate, yo creo que parte... Yo hay veces... Mira, yo hay una cosa que recuerdo mucho. Mi madre siempre me decía, tú pase lo que pase, creen ti. Suceda lo que suceda, da igual que te enfrentes a los profes del cole. Me decía, da igual que te enfrentes a mí, tú pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigue siempre tu instinto. Y esto, cuando he tenido que tomar decisiones difíciles en mi vida, todos los seres humanos vamos a tener que tomarlas eventualmente. Y siempre sigo siguiendo este mismo criterio. Digo, ante la duda, si todo el mundo me dice que esta pared es negra, pero yo la veo blanca, yo actuaré en consecuencia como si la viera blanca. Y creo que eso al final, a lo largo de los años, va marcando una trayectoria de vida. Y tengo que reconocer que eso fue un regalo que me hizo mi madre, que yo creo que hoy en día sigue marcando mi existencia en las decisiones que tomo en el día a día. Y me siento muy afortunado por ello, porque es verdad que digo, bueno, podría haber sido de otra manera. Al final, el hecho de que no, o sea, si hubiera sido de otra manera, probablemente, no lo sé, lo hubiera aprendido yo o ya me hubiera buscado las vueltas, no lo sé, para aprenderlo. Pero lo cierto... Pero el creer en ti, aprenderlo, es muy difícil. A mí la gente cuando me dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Porque yo en mi casa, yo digo que vengo de una familia con un sello de Aupa, nunca me han puesto límites, como aquel que dice. Es decir, yo pintaba las paredes de mi casa, mis padres siempre me dejaban hacer, con lo cual yo no tengo límites para hacer, porque otras cosas sí, ¿no? Entonces, este es el sello que nos dan en nuestra familia y que tu sello sea que tengas amor y encima cree en ti, a mí me parece la pera. Sí, sí. Me parece la pera. Bueno, sí, sinceramente, porque otros hemos tenido que trabajar esa parte. Pero tú ya vienes de fábrica con eso. ¿Qué importancia ha tenido para ti, para tu vida, para tu negocio, el networking? Yo no creo mucho y fíjate que he trabajado en una asociación, vamos, en un organismo del Ayuntamiento de Londres que organizaba eventos de networking. Yo tengo un proyecto dentro del instituto que lo conoces que se llama Mastermind, que es un mastermind para juntar gente, para juntar, en este caso, emprendedores para que compartan experiencias. O sea, es como que mi vida ha estado siempre muy vinculada a entornos de networking, aparentemente, y sin embargo, no es una cosa en la que crea mucho, personalmente. Y matizo esto que digo. Es decir, no creo mucho en ir a un sitio a contarle la chapa a otro y a que otro te cuente la chapa a ti. Creo mucho más en las redes informales, creo en colaborar, creo en echar una mano siempre que sea posible. Creo que el networking va mucho más de ayudar a los demás que de pensar en cómo los demás te pueden ayudar a ti. Creo que el networking va mucho más de presentar gente que de alguien que te presente a ti. Creo que el networking va mucho más de pensar cómo con tus talentos y tus capacidades puedes mejorar tu red de contactos y puedes hacer que surjan oportunidades dentro de ella. Creo que la verdadera persona que se dedica al networking es una persona que no piensa tanto en sí misma como piensa en los demás. Y como esto no siempre se encuentra en los eventos de networking, es como que de alguna manera yo me he desvinculado un poco de ese asunto. Insisto, tenemos un programa que se llama Mastermind pero por ejemplo una de las cosas que tenemos en este programa es que hay una non-soliciting policy o sea como una cosa de que no se puede vender ni se puede ofrecer ni se puede invitar a que la otra persona conozca tu web o compre tus productos o tal. Y esto a mí me parece que es una manera de proteger la forma de generar relaciones porque cuando se generan relaciones de verdad los negocios, el amor, el dinero, no sé, los viajes son inevitables pero esa visión no sé ni cómo llamarlo, esa visión del networking egocéntrica a mí personalmente no me acaba de convencer. Dicho sea de paso, yo todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido gracias a la confianza de otras personas. Al final, el mito del hombre o la mujer hecha a sí misma yo creo que es un poco una idiotez. O sea, al final cualquier cosa que uno haga, cualquier persona que tenga una empresa sabe que la empresa la saca el equipo, no el que sale en la foto. Cualquier persona que, cualquier profesional que consiga cosas en este mundo sabe que lo logra gracias a la confianza de otras personas y yo creo que cuanta más confianza generes y más confianza recabes y más confianza otorgues mejor va a ir tu vida. De hecho, todas las vidas de éxito están construidas sobre la confianza que otorgas y que recibes de personas de tu entorno. Así que... Al final es networking. Al final es networking pero desde ese enfoque, no desde el enfoque de hola. Desde el enfoque que tenemos todos de dar tarjetas sin más como que no hay mañana y entonces esto no tiene ningún sentido. Yo eso no lo creo y yo también te diré que hubo un momento de mi vida hace muchos años que decidí, duró poco, pero hubo un momento que decidí que no iba a ir a ningún evento hasta que no alcanzara cierto nivel de facturación porque creo que el principal trabajo de un emprendedor no es conocer gente, el principal trabajo de un emprendedor es trabajar y es servir y esto que queda poco sexy es mi experiencia y yo con eso la cuento pero yo creo que el trabajo de un emprendedor primero es despegar el avión y cuando el avión está despegado ya te quitas el cinturón de seguridad, vas al baño, te tomas algo pero cuando el avión está despegando todo el mundo tiene que estar concentrado en que el avión despegue. Fíjate porque yo estoy totalmente desacuerdo contigo porque creo que los emprendedores cuando empiezan, yo creo que tú ya tenías un background de venta y demás que te resultaba mucho más fácil a lo mejor que a la media de los españoles que nos han dicho que la venta es mala y que van a... Puede ser, puede ser. Pero los emprendedores yo siempre les digo ir a eventos donde os juntéis con vuestra tribu que intercambiar información no para vender sino intercambiar información a ver cómo se están haciendo las cosas. O sea, ahora yo te estaba contando antes de la entrevista de cómo lo estoy haciendo y demás, ¿no? Y seguramente, pues bueno, te habrá dado alguna idea y tú de lo que me vas a contar me vas a dar otra idea. Entonces, para mí es súper importante que los emprendedores empiecen a contactar con otros para que se hagan esta tribu para empezar a crecer porque muchas veces los emprendedores, la soledad del emprendedor es estar en casa y más los emprendedores online que es más de mi nicho es estar aquí en la cueva no te relacionas con nadie no sabes si lo estás haciendo bien o qué herramientas estás utilizando. O sea que una mezcla entre los... Sí, sí, no, no que está bien matizo, ¿eh? O sea que me parece bien si es que yo lo hago o sea yo estoy en dos masterminds ayer precisamente estuve en un evento de emprendedores o sea que sí que lo hago pero la idea que quería transmitir era que que tu empresa no despega por ir a un evento que esto que por otra parte es bastante obvio pero después de muchos años en el mundo emprendedor he visto muchas cosas las suficientes como para poder decir esto y yo en mi experiencia personal tomé esa decisión en un momento de mi vida que luego volví a salir pero bueno esto que creo que hay un momento para trabajar y un momento para... Totalmente. Hay un momento para estar arriba y hay un momento para estar abajo hay un momento para estar dentro y hay un momento para estar fuera. Totalmente. ¿Qué importancia tiene la venta para un emprendedor para un empresario y demás? Y esto que no nos han enseñado ¿no? Que antes he dicho y que la gente tiene auténtico pánico o sea que yo me dedico a formar también a los emprendedores y esta parte es como que vas a ayudar no vas a engañar. ¿Qué importancia tiene? Mira yo creo que para que una empresa salga adelante y este es el sistema que nosotros seguimos aquí en IPP tiene que tener cuatro patas o sea es como si fuera un taburete y tuviera que tener cuatro patas firmes. Nosotros le llamamos así en plan de broma el foco en la foca y esto es muy sistema IPP el foco es estar enfocado en la foca y ¿qué es la foca? Es financiero, operativo, comercial y administrativo y así no se nos olvida. Entonces si tú tienes un negocio y no llevas bien los registros contables a partir de cierto nivel no llevas bien las cuentas vas a tener problemas. Si no estás centrado en lo operativo en entregar valor en generar sistemas en generar procedimientos en hacer que el negocio sea escalable vas a tener problemas. Si tienes un negocio y no estás en lo comercial en el marketing en la venta vas a tener problemas y si no estás en lo administrativo es decir en cómo van los flujos de trabajo en la documentación en los archivos en las relaciones laborales en los recursos humanos vas a tener problemas. De las cuatro patas probablemente la que menos nos damos cuenta que es importante en España probablemente es la pata de la foca de la C de comercial marketing y ventas. A mí me parece absolutamente esencial y un taburete aunque tenga las cuatro patas que ya sería mucho decir porque muchas veces lo financiero también se olvida lo operativo también pero un taburete si no tiene las cuatro patas es un taburete que va a estar inestable. Desde mi punto de vista aprender de ventas aprender de marketing es absolutamente esencial. Yo he hecho a nuestros alumnos y les digo mira si tenéis que elegir solo aprender una cosa aprender de esto porque eso te va a generar dinero y con el dinero vas a poder comprar conocimiento para suplir las otras áreas. Es decir que si estás solo estás en tu casa y no sabes qué hacer si no sabes qué hacer con un negocio tú vende luego ya iremos viendo a ver cómo organizamos lo financiero lo operativo y lo administrativo. A mí me parece absolutamente esencial. Yo he hecho en el máster de emprendedores que dirijo la parte fundamental del máster que de las cuatro áreas que tiene la última es todo lo que tiene que ver con comercial y ventas y le metemos un repaso a la gente impresionante que pasa por allí porque es que esa mentalidad hay que tenerla es que si no la tienes yo he visto cantidad igual que tú de productos de servicios de gente que tiene ideas fantásticas brillantes que son muy buenos pero es incapaz de vender en lo que hacen y no lo venden y es como que digo pero el mundo se está quedando sin esa parte el mundo digo mira yo a veces les cojo y digo me dan ganas de cogerlo de la sola pero digo mira es que no va de ti es que va del resto o sea si la vida te ha entregado un don y un talento el hecho de que tú no lo sepas vender solamente significa que le estás privando al resto del planeta de que pueda disfrutar de tu don y de tu talento de manera que si no lo haces estás dejando de cumplir tu papel en el mundo y alguien me puede preguntar pero es que si mi papel en el mundo es hacerlo y no es vender yo no sé digo yo tiendo a pensar que la vida está bien montada eso es lo que tiendo a pensar no sé si es verdad o es mentira pero también creo que funciona mejor que si pienso que no está bien montado entonces yo digo mira si tú tienes un don y un talento y nadie te lo compra esto no funciona digo lo que la vida te está diciendo es que tienes que aprender a ofrecerlo ofrécelo no seas vendehumos no seas un boca chancla no seas una braza farolas no seas una persona que vende humo como hay mil como sabemos ofrece lo que ofreces de corazón bien si no estás muy seguro dilo ofreces garantía de devolución si no estás seguro del resultado que puedes hacer invita a la gente o cóbrales la mitad o diles que si no quedan de acuerdo que te lo digan no sé haz algo que sea coherente con la verdad pero la verdad siempre vende mira yo este fin de semana daba clase precisamente de comercial y venta en el máster de emprendedores que dirijo en masteremprendedores.com y una de las cosas que les decía al arrancar la sesión era la verdad tiene un campo atractor tan alto que solamente con que tú digas tu verdad automáticamente vas a hacer ventas no sé si una o doscientas no sé si hoy o mañana desde la confianza que al final es lo que vende pero no solo desde la confianza de uno mismo sino desde la verdad si yo vendo esta ventana o vendo este móvil o vendo esta mesa y te estoy hablando de mi verdad o la verdad es decir mira esta mesa vale para A pero no vale para B esta mesa es muy barata a cambio no dura o esta mesa es carísima pero a cambio va a durar lo que carajo sea que sea verdad desde la verdad vas a vender el problema es que a veces vendemos o queremos vender o nos han contado que la mentira funciona pero la mente de la necesidad muchas veces bueno eso eso por supuesto entonces claro como que no pero mire incluso si vendes desde la necesidad con verdad también funcionará fíjate porque si tú coges a una persona y le dices mira tengo que venderte esta mesa si no la vendo me van a despedir pero más allá de eso es que es buena pruébala y no sé qué la verdad mira nosotros tenemos un principio lo habrás visto al entrar en IPP tenemos los valores colgados en la puerta y el primero el segundo de ellos de hecho pone verdad y nosotros tenemos un dicho interno que repetimos mucho que es la verdad protege al que la practica se cae un profesor nos ha pasado este fin de semana se cae un profesor que no puede venir este que le hicimos a los alumnos pues ya sabe lo que le tienes que decir porque se ha caído que se ha caído la verdad protege al que la practica esas cosas pasan en la vida y si alguien no lo entiende tendrá un problema es que es que no sé un familiar se le ha enfermado que le voy a tener aquí atado es que es decir la verdad protege al que la practica y desde la verdad vendemos genial bueno una pregunta que te quiero hacer es tu background como comercial de bueno que desde el instituto vendías y demás ¿cómo ha influenciado a la hora de de expandirte o de crecer y demás y de transmitir estos valores que son estos que están en la puerta pero luego supongo que también los transmites a tu equipo y demás esa parte comercial ¿cómo de importante ha sido? mira yo una de las cosas que que decimos aquí dentro en IPP es tú ante cualquier duda me ha entrado ahora un equipo nuevo yo digo tu principal trabajo es servir al cliente digo si tú le ayudas y luego tienes un lío conmigo tú y yo nos entenderemos digo pues si tú no le ayudas y no tienes un lío conmigo tendrás un lío conmigo entonces desde ahí se vende automáticamente yo por ejemplo una de las cosas que hacía cuando empecé el instituto y que sí bueno ahora ya no sigo haciendo porque yo ya no puedo responder el email de entrada pero lo he hecho durante muchísimos años y sigue pasando hoy en día de hecho cada vez entran más emails y a veces no los puedo pero entra un correo electrónico y es como oye ¿me podéis recomendar un libro de venta? oye ¿me podéis decir cómo podría yo? no sé qué y una de las cosas que entendí afortunadamente desde el principio es mi trabajo a mí la vida me ha dado un don con este tema entonces mi trabajo es estar conectado con mi don si yo lo hago venderé automáticamente esto funcionará automáticamente el servicio las empresas que tienen verdadera vocación de servicio el cliente lo huele eso el cliente lo huele tú entras en un restaurante que de verdad están enamorados de servirte su comida y lo hueles no solo en un sentido gastronómico sino que lo detectas o sea es como que te inspira entras en un sitio que solo van a por tu dinero y también lo notas entonces yo creo que la mejor la emoción el recuerdo que al final es que se nota me encanta este restaurante o hay algo que y eso funciona con todas las empresas al final tú llegas a un sitio y tú dices esta gente viene solamente a por mi dinero o esta gente viene a servirme y desde ahí la empresa funciona mira lo hablaba hace poco con un amigo yo le decía digo las muy pocas veces que ha durado muy poco que me he despistado del principio de servir la vida me ha dado un aviso y no porque me haya despistado del principio de servir de irme al egocentrismo no sé qué en mi caso fue que me despisté mucho hacia la gerencia hacia la gestión hacia tal y la vida me avisó y me dijo la manera en la que tú puedes servir mejor no es esta dedica tus días a servir de la mejor manera posible haciendo lo que hagas desde por la mañana hasta por tú has llegado hoy aquí y cuando has llegado yo ya llevaba dos reuniones o sea es una cosa como y yo desde por la mañana es como mi foco es dónde puedo estar que sea más útil a ti no te cuesta madrugar a mí sí me cuesta sí pero si o sea si solo hiciera lo que no me cuesta no haría nada en mi vida no no pero sí me cuesta sí me cuesta sí sí de hecho mi ritmo es más o sea la tendencia natural es más nocturna pero como sé que no hay que hacerlo pues no lo hago pues vas controlando bueno cómo has conseguido pasar de ser un emprendedor de dar formaciones y demás a crear lo que tienes ahora es decir cómo se hace para crecer de emprendedor a empresa claro te lo podría contar en 250 horas de formación del máster de emprendedores y me quedaría corto pero o sea básicamente mira por simplificar foco en la foca aprende de financiero aprende de operativo aprende de comercial aprende de administrativo es decir una empresa está basada en diferentes patas si tú conoces o contratas a alguien que sepa de esas patas te va a ir bien qué más aprendiendo todo el rato cómo aprende un ser humano aprende de muchas maneras aprende yendo a formaciones yo lo hago aprende leyendo lo llevo haciendo toda mi vida aprende de iguales en mastermind aprendes de las experiencias de otras personas que se dedican a lo mismo que tú aprendes de mentores también lo llevo haciendo muchos años un mentor es una persona que va por delante de ti como bien sabes en un camino y te cuenta simplemente lo que se ha encontrado por el camino y de qué más aprendes ya aprendes de asesores aprendes de personas que son expertas en un aspecto concreto de lo que tú necesitas aprender entonces yo creo que si te apalancas sobre el conocimiento que todo esto te puede aportar y tú a cada uno de esos sitios vas con ganas de sumar también es decir vas a un curso y si puedes aportar algo lo aportas para que el resto aprendan un libro si encuentras un fallo esto lo hago a veces se lo mando al escritor o al editor o a quien sea si estás con tus iguales compartes desde la experiencia siempre desde la experiencia por lo menos es el principio que usamos aquí en IPP no es del consejo no es de la opinión no es del tú deberías entonces al final estás en un entorno en el que siempre se suma y cuando uno está en entornos donde siempre se suma está aprendiendo todo el rato y cuando uno está aprendiendo todo el rato y cuando va a un entorno donde no se aprende todo el rato es que lo hueles a siete kilómetros te dan ganas de darle al botón de EJEC es que es como las películas norteamericanas que van en el avión y le tocan y entonces le da al botón y sale disparado así que en respuesta a tu pregunta ¿cómo lo he hecho? pues no sé por cierto trabajando mucho yo sé que esto claro yo sé que en el mundo emprendedor hay que decir que tú vas en deportivas que no trabajas y te has hecho rico en tres meses yo conozco muchísima gente mucha dentro de Mastermind mismamente en otra organización en la que estoy en EO conozco mucha gente que le va muy bien pero realmente bien hay un denominador común para todos y es al menos los primeros años trabajaron mucho porque la única manera de aprender es echarle horas un tío que toca bien el saxofón o la guitarra o la batería ha hecho muchísimas horas de ensayo una persona que es buen empresario o buena empresaria es una persona que le ha echado muchas horas porque hay un aprendizaje que solo se consigue con horas y el que cuenta lo contrario se está perdiendo el que quiera acceder a cierto nivel con rebajas no lo va a entender mira hay una frase que utilizo mucho que digo solo vas a tener problemas en la vida si tu expectativa de resultado está por encima de tu expectativa de trabajo tú tienes expectativa de resultado 10 y tú tienes expectativa de trabajo 10 va a ir bien tú tienes expectativa de trabajo 12 perdona de resultado 12 y expectativa de trabajo 12 va a ir bien pero si tú tienes expectativa de trabajo 10 de resultado perdón expectativa de resultado 10 y expectativa de trabajo 5 eso va a ir mal eso va a dar fallos siempre una cosa que me interesa mucho es en tu día a día como si lo haces que no tengo ni idea como haces para encajar con otros colegas comidas cafés eventos y demás es parte de tu día a día porque te nutre porque crees que puedes aportar valor y porque además puedes seguir aprendiendo o no esto lo hacías antes y ahora ya no pues no tengo una planificación más allá de asistir a los eventos de Mastermind y a los eventos de EO así específica como de no una vez a la semana tengo que comer con alguien pero sucede de manera natural es fácil que no sé te diría una vez a la semana dos veces a la semana quizá acabe teniendo alguna comida algún desayuno con no sé con alguien no sé con pues no sé yo que sé contigo que acaba esto oye nos damos un café no sé qué bueno hoy no porque tengo reunión de equipo pero otro día sí no sé es fácil que de manera natural surja no tengo una estrategia más allá de asistir como te digo a los encuentros de Mastermind y a todo lo que puedo de Mastermind EO planifica si tienes una estrategia de aquí a un año o eres un poco más random y vas planificando y también cambiando y demás yo planifico la incertidumbre o dicho de otra manera ensayo como dicen escuché una vez a un actor decir una frase ensayo la improvisación es decir nosotros hoy de hecho tenemos reunión de planificación de todo el año 2020 en el que vamos a ver qué vamos a hacer cada trimestre cuáles son los proyectos planteados el número de plazas los KPIs o sea vamos a tirar todo el año 2020 y ver qué va a pasar pero por el camino si me encuentro algo interesante con frecuencia mi propia naturaleza hace que quiera hacerlo pero si lo hago por lo menos ya sé que me he desviado de la ruta inicial y esto que dices bueno pero entonces para qué tienes una ruta inicial esto desde mi punto de vista es tremendamente valioso de la misma manera que nosotros en el vivir con abundancia decimos o sugerimos la idea de oye ten un Excel para tus finanzas personales en el que tengas una planificación un presupuesto anual en el que sepas cuánto vas a ingresar más o menos cuánto te vas a gastar más o menos pero si luego para el camino encuentras otra cosa que realmente es acorde a tu misión a tu propósito y a tus valores toma ese desvío y está bien pero por lo menos cuando lo haces ya sabes que te estás saliendo de lo que inicialmente tenías planeado así que aunque me ha costado hace años no lo hacía pero entendí la necesidad y sobre todo entendí las ventajas de tener planificado al menos 12 meses por delante y tener la visión clara por lo menos a 3 o 5 años aunque luego no siempre se cumple por lo menos es gratificante el tener una guía clara o sea nosotros ya tenemos ahora mismo claras las directrices de los próximos 12 meses y sé cuáles son los objetivos de al que luego pasa otra cosa pues está genial pero tiene que ser muy interesante porque si no es muy interesante entonces ya sé que diré que no vale o sea necesitas retos necesitas que te que te que te que te entienda un poco el esto de ostras vamos para allá aunque luego te desvíes pero es que yo creo yo creo que más que el reto para mí no es tanto el reto como desde el ego como de no lo he logrado para mí para mí personalmente no tiene tanto que ver con eso como con la satisfacción de saber que vivo mi propósito para mí el propósito de hecho saco un seminario que se llama vivir con propósito poner propósito es como muy importante el propósito la misión el legado es algo que al menos para mí otorga sentido y otorga no sé una dirección y un norte a cada día en mi vida entonces para mí más que el reto de va lo he logrado me he propuesto hacer no sé qué y lo he hecho yo para eso digo yo para eso es que no me doy ni la vuelta en la cama te lo digo sinceramente muchas de las cosas que me estás diciendo te entiendo perfectamente porque yo funciono un poco igual entonces tú como sí porque me hace gracia tú como te describirías a ti mismo cómo me describiría sabemos que describir es limitar sí sí bueno pues limítate no sé ser humano no hombre no hombre como que no y qué quieres que te diga gato otra cosa es cómo te vemos el resto cómo te ves tú un ser humano en constante aprendizaje y en constante evolución pero crees que eres una persona introvertida o extrovertida o esto también son límites creo que puedo ser lo que quiera en cada circunstancia mi tendencia natural es más a escuchar que hablar mi tendencia natural es más a mirar que a ser mirado me consta mi tendencia natural es más a observar que a contar mi rollo esa es mi tendencia natural lo que pasa es que claro como cuando estoy en el escenario que es cuando se me ve tienes que quedarlo todo cuento un montón de cosas puede parecer que mi tendencia natural es la contraria y sin embargo no es así a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que hablé contigo que para que para que para que fuera exponente entonces claro de todas las comprens este chico habla un montón entonces fui a una conferencia gratuita tuya y entonces me me dice bueno pues pásate y así te pongo cabello pues vale ahí entonces claro me puse delante tuyo esperando que tú hablases porque yo no tengo ninguna necesidad de hablar pero ninguna porque yo prefiero escuchar y porque yo prefiero observar entonces claro te quedaste ahí para ver y yo ¡coño! ¿qué digo? es como bueno pues nada pues aquí estoy me llama la atención cuando me encuentro gente así que es como yo que durante muchísimo tiempo yo sí que he estado como intentando hacerme la extrovertida cuando yo sé que soy más extrovertida luego en mi entorno evidentemente pues me dejo fluir ¿no? pero que esta tendencia a observar a no necesitar hablar y demás que creo que hay que darle un poco más de relevancia porque parece que lo normal yo estoy muy cómodo en silencio tú sí porque estás muy trabajado pero porque estás muy trabajado yo ahora también yo digo en silencio ahora estupendamente me he cortado un bolero o sea no tengo nada que decir ¿para qué voy a hablar? prefiero escuchar pero en general la gente cree que tiene que estar hablando incluso de que hace mal tiempo y es como ¿pero para qué hablas de hablar del mal tiempo? no sé yo creo mucho en el poder de nuestra presencia creo mucho en que la sola presencia ya comunica creo mucho en que podemos cambiar más con nuestro ser que con nuestras palabras creo mucho en que realmente nuestro ser es quien hace las cosas yo a veces cuento que me pasé del guerrero al mago o por lo menos me gusta creer que es así desde el rol del guerrero uno gana batallas porque va con la espada y lucha y madruga y no sé qué y eso está bien pero probablemente o sea claro si estás en según qué rol si estás en el por seguir un poco con los arquetipos si estás en el vagabundo pasar del vagabundo al guerrero es un triunfo pero si estás en el guerrero pasar al mago es mejor porque el guerrero gana las batallas con la espada pero el mago las gana con la varita entonces a mí me gusta pensar que desde nuestro ser desde nuestra sola presencia podemos comunicar más que desde nuestra palabra a mí me gusta pensar que desde el ser podemos conseguir más que desde la acción pero esto no significa que no haya acción yo cuando he quedado contigo ya he llevado una trayectoria de un montón de horas esta mañana es decir que no es lo uno o lo otro probablemente sea lo uno y lo otro pero creo más en eso en que en el estar en silencio en nuestra presencia se puede a veces comunicar más que estando en un estado como de muchas palabras o de mucho comunicar así que en respuesta a tu pregunta original puedo ser introvertido o extrovertido ad libitum bueno como todo el mundo al final dependiendo también del interno pero está bien conocerse para de repente no estar incómodo de decir bueno pues soy así y está muy bien como soy otra cosa que te quiero preguntar y que quiero hablar es sobre amor amor en general amor a la familia amor a los amigos amor hacia ti amor hacia la pareja como de importante crees que es el amor en la vida y si crees que se habla mucho o poco de amor yo creo que o sea bueno claro es que esto es una palabra es una palabra muy grande que tendríamos que definir pero básicamente yo como entiendo el amor es como la fuerza motriz de la vida yo creo que la gasolina de este universo es el amor no estoy hablando del amor romántico de los jugulares no estoy hablando del amor del romanticismo no estoy hablando de la idea imperante posiblemente de amor de pareja que hay en nuestra sociedad estoy hablando de amor como esa energía que hace que una rosa crezca en la rosalera del retiro o que hace que tu hígado depure durante la noche no sé las sustancias de tu cuerpo es decir el amor como esa energía que subyace a todo lo que es que está ahí que ha estado ahí y que siempre estará ahí y en realidad yo creo que cuando nos dejamos inundar de ese amor es como que tenemos una paz absoluta y como que nos damos cuenta de cuál es nuestro papel verdaderamente en el universo claro esto luego tiene muchas manifestaciones el amor a tu pareja el amor a tus padres el amor a tu trabajo el amor a no sé al ser humano pero en realidad en realidad en realidad lo que yo siento es que hay como una fuerza que va más allá de mí que hace que este cuerpo funcione que hace que yo esté aquí sin ni siquiera entender muy bien desde un punto de vista como más racional o más lógico que hago aquí y que sin embargo mueve todo lo que hago yo creo que nuestro camino en este planeta es descubrir el amor y darnos cuenta de que somos amor eso es lo que sinceramente creo y en la parte de emprendimiento como o sea como ves la parte del amor porque al final muchas veces estamos en el emprendimiento en plan de bueno hay que facturar vale voy a ayudar voy a tal yo muchas veces a emprendedores con los que trabajo es que claro porque quiero conseguir no sé cuántos clientes que tú vas a conseguir lo que tú quieres conseguir pero como no lo hagas desde el amor desde tu talento desde tu gusto de cómo vas a ayudar y le vas a resolver un problema da igual lo que hagas entonces esta parte de vivir desde el amor o desde el miedo que los emprendedores muchas veces pues viven desde el miedo es que si no esto pues se me acaba el paro y entonces ya tengo que hacer otra cosa ¿no? ¿qué les dirías a los emprendedores cómo dejar este amor y conectar cómo dejar este miedo y conectar con el amor? yo creo que lo primero probablemente sea tomar conciencia de que en este universo básicamente hay dos fuerzas esto no lo digo yo o sea esto cualquier persona que haya observado mínimamente el mundo y muchas tradiciones espirituales hablan de ello con diferentes palabras pero básicamente hay dos fuerzas a mí siguiendo la tradición de curso de milagros si es que se le puede llamar tradición una cosa que tiene 40 años pero siguiendo esa línea de pensamiento me gusta llamarle amor y miedo que creo que es la nomenclatura que estás utilizando tú también y básicamente hay una fuerza que nos lleva a ser lo que somos y hay una fuerza que nos lleva a no ser lo que somos le podemos llamar el ego le puedes llamar yo que sé Freud le llamaba el Tánatos la tradición cristiana le llama el diablo no sé la Kabbala le llama el adversario da igual el nombre que le pongamos lo importante es que el budismo le llama el deseo o sea al final son diferentes nombres para lo mismo pero lo importante es entender que hay dos fuerzas motrices que mueven este planeta una es el amor y otra es el miedo una es una que te acerca a lo que tú eres y una es otra que te aleja de lo que tú eres yo en el libro Vivir con Abundancia le llamo Abundancia y Escasez y a mí hay una cosa que me cambió profundamente mi manera de estar en la vida y fue la epifanía el descubrimiento de darme cuenta porque yo me preguntaba y decía ¿cómo es posible que en un mundo abundante cuya esencia es el amor ¿cómo es posible que yo sienta miedo y cómo es posible que a veces tenga una fuerza motriz dentro de mí que me aleja de mi verdadero camino? y entonces me di cuenta y dije claro está muy bien pensado esto digo en un mundo en el que solo hubiera amor o abundancia yo no estaría eligiendo desde el libre albedrío el amor o la abundancia es decir me sería impuesto y es muy poco abundante y muy poco amoroso imponer la abundancia o imponer el amor a alguien esto que parece un juego de palabras pero es que pero tiene pero tiene una profundidad y entonces dije claro la vida en su amor absoluto me pone el amor y el miedo me pone la abundancia y la escasez para que yo desde el libre albedrío diga o ponga resistencia esto es muy de cábala pero o ponga resistencia a la escasez o ponga resistencia al miedo ¿para qué? para inclinarme por el lado bueno de manera que cuando escojo el amor o cuando escojo la abundancia es consecuencia del libre albedrío y por tanto desde ahí puedo disfrutar verdaderamente del amor y de la abundancia así que rebobinando y cogiendo tu pregunta oye ¿qué le dices a un emprendedor que tiene miedo? que no diría lo primero que entienda que hay dos fuerzas dentro de sí mismo y que están en el universo la entropía y el orden o sea es que al final vivimos en un mundo que es como dicotómico el hombre y la mujer el día y la noche la humedad y la sequedad entonces hay como y está el amor y el miedo y hay como esas dos fuerzas y la fuerza del miedo no va a desaparecer nunca pero es que está bien que no desaparezca nunca entonces cuando un emprendedor dice es que siento miedo es que vas a seguir sintiendo miedo todo el resto de tu existencia o sea la única decisión que puedes tomar es en qué te enfocas y aquello en lo que te enfocas se hará más grande yo a veces lo cuento y con esto cierro con una metáfora y le llamo el partido de fútbol amañado por Dios digo tú imagínate que fueras el seguidor yo no soy seguidor de ningún deporte y nada pero tú imagínate que fueras el seguidor de un equipo de fútbol se le apareciera a Dios y te dijera pide un deseo y tú quiero que gane todos los partidos que va a jugar el resto de su vida tú irías el domingo siguiente allí gritarías al segundo domingo gritarías menos al tercero irías allí y al cuarto han ganado tal al final ¿por qué? porque si no hay conflicto o sea si no hay la posibilidad de que gane o la posibilidad de que pierda en realidad ese partido es aburrido la vida tal y como está concebida y no sé la razón pero me gusta que sea así si no hay ese conflicto entre el bien y el mal entre el amor y el miedo no podemos elegir y si no podemos elegir no hay victoria en un sentido no del ego insisto sino en un sentido de decir he tomado el camino correcto he optado por vivir mi propósito he decidido ser el ser que he venido a ser a este planeta así que me ha quedado clarísimo una cosa que te quiero preguntar que yo cuando lo digo de hecho los veía en una cena con amigas evidentemente que trabajan para otras personas y demás y pues que son muy sabias de muchas cosas y me enseñan un montón de cosas pues se me ocurrió decir que yo no veo en la tele ni escucho en la radio yo he estudiado ciencias políticas durante muchísimo tiempo he estado sobre informada sobre este tipo de información y entonces se me ocurrió decirlo con toda la normalidad porque para mí ya es normal de hecho de vez en cuando me pongo las noticias para gastar un poco al día para tener un poco de contexto y entonces una persona a la que adoro pues con todo su amor me dijo pero qué barbaridad ¿no? entonces no estás informada ¿no? entonces ¿tú crees que se puede vivir a día de hoy eligiendo qué metes en tu cabeza y no dejándote llevar por lo que te mete la tele o la radio y demás? yo creo que lo que somos está constituido de lo que decidimos hacer cada día entonces de la misma manera que yo no decido meter cualquier basura que alguien me pone en un plato y meterlo en mi cuerpo es decir meteré algo solamente si es un alimento de la misma manera que no decido relacionarme con cualquiera porque me empaparé emocionalmente de su estado emocional y eso me afectará de la misma manera que decido no ver cualquier contenido audiovisual de esa misma manera yo personalmente llevo muchos años decidiendo no exponerme a cierto tipo de información básicamente porque el día tiene 24 horas y porque yo tengo una oportunidad que me ha sido regalada que es mi vida entonces yo mi vida decido no malgastarla y para mí personalmente esa es mi opción entiendo otras opciones pero es la mía entiendo que malgastarla es pasar tiempo en un entorno en el que no hay verdad en un entorno en el que se está manipulando la información en un entorno en el que los intereses personales priman por encima de los hechos en un entorno donde lo único que importa o donde parece al menos que lo único que importa según que entornos o sectores es quedar por encima y es llevar razón entonces cuando a mí lo que me gusta es lo constructivo como lo que me gusta es que el ser humano aumente su nivel de consciencia como lo que creo es que el cambio siempre va a ir de lo individual a lo colectivo yo he tomado la decisión del tiempo que decido informarme informarme de verdad y entonces leo sobre salud leo sobre espiritualidad converso sobre emociones converso sobre empresa me formo sobre las cosas que yo considero importantes en la vida pero es porque básicamente es un juego de suma cero o sea el tiempo es el que es y cada uno tiene la decisión de emplearlo en lo que crea yo personalmente cuando voy a un ambiente donde hay mentira donde hay estulticia me sienta mal siento que he malgastado mi día siento que he malgastado mi tiempo siento que no lo he empleado para lo que lo he venido a emplear a este planeta y cuando estoy frente a un buen libro frente a una buena conversación o en silencio tranquilamente viendo atardecer que es algo que me fascina pues siento que estoy empleando bien mi vida entonces yo he tomado la decisión de eso que mucha gente llama informarse que además es que es que está bien porque es es que es darle forma en realidad está bien dicho porque es darle forma a tu cerebro entonces yo digo yo no quiero que esos señores le den forma no me apetece prefiero darle forma yo yo prefiero ser mi propio ministro de información prefiero ser mi propio ministro de educación y prefiero ser mi propio ministro de salud esto hay gente que dice ah eso no puede ser bueno pues no puede ser me parece me parece bien pero es la tomé conciencia de ostras mira a ver qué dices en qué entornos porque no te van a entender bueno ni falta que haces si es que no hemos venido a este mundo a que nos entiendan en tu entorno de amigos aprecias a muchísima gente que bueno pues está en otra fase ni mejor ni peor y entonces es como ostras o sea que yo ni caí porque en otro entorno para mí ya es normal decir esto nosotros a esto en IPPL llamamos la dieta hipoinformativa entonces lo que decimos es una de las propuestas que hacemos en alguno de nuestros cursos es pruébalo mira yo hay una cosa que a mí me gusta y es probarme las ideas ¿sabes? de la misma manera que tú no te hubieras comprado esta blusa sin haberte la probado probablemente tú no te coges una idea y te la compras de por sí yo digo oye pruébate la idea a ver si te gusta digo porque a lo mejor podría ser que esta idea no te sentara bien y yo lo que digo es pruébate la idea de estar un tiempo a mí una cosa que me gusta mucho es tomarme la vida con sentido lúdico entonces yo hay muchas veces que me pruebo ideas durante un tiempo y digo y yo la primera vez que hice esto de la dieta hipoinformativa dije hace pero muchísimos años dije voy a estar un mes sin tele y fue como pasó el mes y dije estoy mejor o peor digo uy estoy mejor voy a probar otro mes no es que no te das cuenta de repente no está en tu vida y entonces a ver qué pasa entonces yo digo pruébate la idea si no pasa nada o sea al final van a seguir con sus cosillas y o sea no va a pasar nada te vas de viaje un mes y vuelves y qué ha pasado no ha pasado nada siguen con sus cosillas total hasta el punto que ayer me senté con mi madre digo mamá venga vamos a poner las noticias y yo estaba así y digo ¿hay gobierno o no hay gobierno? no no aún no y digo madre mía o sea para mí esto que yo he estado metida ahí a tope pues es como súper extraño pero me di cuenta que incluso hasta el tiempo cuando lo daban era de manera negativa o sea era llegan lluvias no sé qué no sé más o sea es como lo peor de lo peor y demás digo es que hasta el tiempo es negativo mira todo el mundo en meternos ese tipo de ideas todo el mundo sabe o por lo menos todo el mundo que haya decidido estudiar mínimamente la vida sabe que es muchísimo más fácil manipular a una persona que tiene miedo que manipular a una persona que está centrada es decir si yo ahora te cogiera imagínate que es una barbaridad pero yo te dijera hay unos señores con pistola en la sala de al lado yo sé la salida de emergencia de esta sala sígueme si tú creyeras la primera hipótesis y la segunda y tú dijeras es verdad que hay unos señores con pistola que no van a atacar y es verdad que este señor que está delante mío sabe la salida tú me seguirías pero yo lo que habría hecho es meterte miedo para llevarte a realizar determinado tipo de acciones no sé yo creo que al final la manera en la que nos sentimos a veces nos da pistas no siempre pero a veces nos da pistas de cuál puede ser el camino correcto entonces yo creo que hay un interés no sé muy bien ni de quién ni tal tampoco es que sea mucho de la teoría de la conspiración pero lo que sé es que lo que sé es la emoción con la que uno se queda cuando observa ciertos medios de comunicación sé que no es positiva para vivir eso lo tengo claro entonces como lo tengo claro pues decido no vivir de acuerdo a ese principio bueno ya vamos acabando pero te quiero hacer dos preguntas las que tú quieras a ver cómo importante es la autoestima el quererse para vivir en general te pongo en contexto yo hace dos años me divorcié y entonces yo he descubierto otro tipo de quererme es decir yo siempre he creído que he tenido buena autoestima pero ahora ya es la pera ¿por qué? porque he hecho un máster de crecimiento personal yo misma en el momento que después de seis meses de divorciarme tuve que decir bueno tengo que salir al exterior tengo que volver a relacionarme incluso tal vez fíjate a lo mejor va y me enamoro ¿no? en esta en esta búsqueda de bueno voy a ver cómo se hacen las cosas ahora quince años después bueno pues de repente empecé a conectar con un montón de cosas que tenía totalmente olvidada y tener que trabajar esa parte de autoestima de quererme y qué quiero yo realmente ¿no? que la gente en general va tan inautomático que no se mira entonces ¿cómo de importante crees que que es esta parte de autoestima que yo la he descubierto en la parte de emprendimiento yo ya la tenía hecha pero en la parte personal y yo siempre digo que la parte personal y empresarial están muy muy comunicadas hasta tal punto descubierto que es importante esta parte personal que incluye en la empresarial que tengo un nuevo proyecto que se llama Ligar en Internet ¿vale? que luego te comentaré te he traído un libro así que esta parte de la autoestima y esta parte personal ¿cómo crees que influencia en la parte empresarial? yo creo que una persona que sepa quién es no necesita la autoestima porque ya la tiene es que tú es que o sea una persona que sabe lo que es no necesita decirse qué listo qué guapo qué inteligente o qué molón soy no sé un águila que está volando no se está planteando si le gusta ser águila o no un pino que está creciendo no se plantea no lo sé en realidad yo nunca he hablado con un pino ni con un águila pero me da la sensación de que no están en ese rollo hablando de humanos una persona que sabe quién es en realidad no necesita o sea cuando tú sabes quién eres te dicen tú no vales para nada vale te dicen tú eres muy guapa y muy lista y la más inteligente de todas pues vale es que te da igual entonces cuando tú estás centrado y sabes el ser humano que eres en realidad no necesitas ni decírtelo a ti mismo ni que los demás te lo digan creo que todo todo el lío de la autoestima desde mi punto de vista viene probablemente porque no nos hemos detenido a saber el ser que somos cuando tú sabes la persona que eres no existe la posibilidad de que no te quieras porque como eres amor y tu naturaleza es el amor y sabes quién eres automáticamente te aceptas y te quieres probablemente este sea el camino de descubrimiento de muchos de muchos de nosotros en esta vida pero realmente sinceramente esto es lo que creo es decir cuando uno tiene realidad y constancia y acepta el ser que hay de la vida de uno mismo desde ahí la autoestima no hace mucha falta ese es mi punto de vista ¿pero tú crees que el 80% de la población sabe quién es? no sé si el 80% el 92,4% o el 71,6% no lo sé ¿de la gente que tú te relacionas o no? pero es muy probable que la mayoría de las personas es muy probable no lo sé no tengo un número ni un estudio al respecto pero mi intuición me dice que la mayor parte de las personas probablemente no tengan mucha claridad al respecto de la persona que son y entonces a partir de ahí empieza a haber muchos problemas porque si yo tengo claro por retomar lo que hablábamos antes yo tengo claro que soy divulgador ¿por qué? no lo sé es el rol que me ha dado la vida si hubiera nacido no sé qué decirte jazmín pues me dedicaría a dar olor pero lo que no puede ser es que un jazmín se plantee que quiera estar correteando por la sabana ¿por qué ha nacido jazmín? no ha salido tigre entonces yo creo que cuando tú tienes claridad de lo que eres y cuando tienes claridad de lo que has venido a hacer aquí desde ahí muchos problemas desaparecen y aquí viene el siguiente lío que es pero yo como lo sé y tal pues es que no hay tal lío o sea si es que en realidad por lo menos es parar y saber quién eres no sé es como escoger el parar es tan difícil en una sociedad donde te dice que no pares que no estés sola que escuches las noticias y no sé que pongas ruido para no estar contigo pues claro yo una de las cosas que llevo haciendo de manera religiosa los últimos años y que espero si la vida me lo permite seguir poder haciendo muchos años más es hacer un retiro cada año un retiro de silencio solo ¿qué significa esto? tampoco hay que hacer nada raro ni raparse la cabeza ni nada o sea hay que decir que es una cosa tan sencilla como irte a un sitio y pasar dos días o yo el más largo que he hecho han sido 40 días pero los he hecho de dos días también y está bien de fin de semana pero es irte un par de días o siete o los que a ti te salga o puedas o no sé o puedas encajar ¿hacer qué? pues hacer nada no sé a levantarte sin prisa a desayunar tranquilo a darte un paseo a pensar que ha sido tu último año a pensar que va a ser del siguiente a pensar si estás bien a sentir si estás bien no sé que hay que hacer nada parar un poco porque lo bueno lo bueno a mí me han salido libros a mí también me pasa muchas veces yo cada 15 días tengo libre de niñas y de todo y es un fin de semana que pongo parte de la vida pero parte de estar sola en silencio y la gente me dice ¿pero en serio? es que me flipa o sea y de repente se te ocurren un montón de cosas fíjate si te han salido libros sí, sí bueno esto simplemente como parar para darte cuenta de quién eres pero es muy complicado saber quién eres cuando vas conduciendo a 200 por hora por una carretera de montaña porque es que no te puedes despistar ni un milímetro o te sales en una curva y te matas y metafóricamente es así como vivimos vamos a toda velocidad esquivando las curvas y claro y te lo digo yo que tengo un nivel de actividad alto pero al igual que tengo un nivel de actividad alto porque me gusta tengo un principio para protegerme de mí mismo que es y tengo unos principios para ello a lo largo del año que es parar de vez en cuando para protegerme de mi tendencia a la sobreactividad porque uno no puede estar de la misma manera que uno no puede estar parado uno no puede estar siempre en acción uno tiene que encontrar un equilibrio que sea respetuoso con su esencia mi esencia es más de actividad pues tendré que tener un equilibrio que tiende hacia la actividad el que tenga más una esencia de calma pues tendrá que tener un equilibrio que le conduzca un poco más a la calma pero tendrá que poner frente a la calma de la misma manera que los que tienen más actividad tendrán que poner frente a la actividad la calma pero lo importante de todo esto es entender que si no paramos de vez en cuando va a ser muy difícil que nos demos cuenta quiénes somos y cuando sabemos quiénes somos cuando somos realmente conscientes del ser pleno absoluto perfecto y completo que somos desde ahí gran parte de los problemas de la vida desaparecen de un plumazo totalmente bueno la última pregunta que te quiero hacer es sobre la abundancia esto que la gente habla como abundancia 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 yo entiendo que nuestra donde vivimos y en España vamos que tenemos abundancia por todas partes ¿cómo conecta esta parte de la parte de emprendimiento con la vida en general? es decir atraer abundancia o estar en la escasez ¿tiene que ver con el amor y el miedo o no tiene nada que ver? yo creo que básicamente es un poco lo mismo que hablábamos antes es decir hay como dos energías cada uno le puede llamar de la manera que quiera el amor el miedo la abundancia la escasez y al final uno tiene que tomar la decisión de en qué energía va a querer vivir vivir en la escasez es una decisión yo sé que ahora cuando digo esto yo sé que surge polémica y permíteme explicar por qué digo esto para que no suene a barbaridad de la misma manera que vivir con abundancia es una decisión por muy difíciles que sean mis días por muy difícil que sea mi contexto yo puedo elegir vivir con abundancia yo puedo elegir ser más generoso yo puedo elegir ser más humilde yo puedo elegir aportar más a los demás yo puedo elegir levantarme media hora antes para leer yo puedo elegir no comer eso que no debería comer yo puedo elegir abrazar más a mis seres queridos y eso es vivir con abundancia y cuando uno toma esa serie de decisiones de manera sostenida en el tiempo nuestra vida cambia y a mí lo que me encantaría que no sé si lo veré en mi vida es que alguien no sé diera este mensaje en la tele que hablábamos antes de que las vidas van a cambiar no cuando alguien haga algo fuera sino cuando cada uno de nosotros desde la consciencia tomemos las decisiones desde la abundancia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos claro como venimos con una inercia en muchas ocasiones de tomar decisiones desde la escasez y yo lo sé porque lo he vivido hay que tener un ejercicio de consciencia que lo sigo teniendo tampoco pretendo ir de nada que sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo toda mi vida pero hay que tener un ejercicio de consciencia diario para tomar las decisiones desde el sitio de la abundancia y cuando yo tomo decisiones de la abundancia es fácil que mis resultados sean de abundancia cuando yo tomo decisiones de la escasez es fácil que mis resultados sean de escasez pero para mí lo esencial de esto es que entendamos que en esencia somos abundancia que en esencia este planeta tierra es abundancia y que los únicos que la liamos somos los seres humanos cuando actuamos desde el miedo y no entendemos que vivimos en un universo profunda y abundante y esencialmente abundante es que es que si tú te lo paras a pensar dices pero tú mira el cuerpo que tenemos que funciona que es perfecto que se regenera que se cura solo que prácticamente no hay que hacer nada más que darle un poquito de agua algo de comida y un poquito de descanso o sea en el fondo si lo piensas dices es una máquina absolutamente perfecta o sea sería como para estar extasiado pensando sobre ello todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas y sin embargo lo damos como por hecho y yo digo pero si es que solo eso sería un motivo de celebración permanente y luego es verdad que hay que cambiar muchas cosas en el mundo la mayor parte del mundo vive sin acceso a cosas que consideramos esenciales a mí me parece un auténtico drama y me lo parece te lo prometo y trabajo es una de las cosas que me hacen levantarme cada mañana yo digo pero como no la mayor parte del planeta tiene la información para saber que podrían vivir de otra manera y yo es una cosa que me pregunto una y otra vez y por eso sigo subiendo vídeos y por eso estoy aquí ahora sentado contigo y por eso sigo haciendo lo que hago y digo es una anomalía que con el nivel de desarrollo técnico espiritual y consciencial que tenemos la mayor parte del planeta todavía no esté viviendo en una profunda abundancia cada día y yo creo que nuestro trabajo o por lo menos el mío en IPP es como divulgar la información para que eso sea posible mi trabajo también bueno dime ya para acabar te lo prometo lo que haga falta el curso de vivir en abundancia qué cosas tocáis y demás porque eso me interesa porque yo también quiero hacer seminario vivir con abundancia lo hacemos dos veces al año en Madrid tiene una pequeña parte en el que hablamos de las 10 leyes de la abundancia con ejercicios basado en el libro vivir con abundancia que por cierto me surgió como decíamos antes en un retiro maravilloso en la isla de Lanzarote que yo no llevaba pensado hacer ese libro y paseando salió y básicamente es como entender cuáles son las leyes de la abundancia de este universo para qué para establecer un cimiento sólido sobre el que construir una independencia financiera a mí me parece un crimen y me lo parece de verdad que en las escuelas no se enseña a las personas a manejar una cosa que van a tener que manejar todos los días de su vida que es el dinero o sea hasta para conducir una motocicleta se representa una pantomima de examen que no capacita para nada pero que teóricamente te habilita para llevar un cacharro con 50 caballos para que no te mates y sin embargo algo que todos los días tú y yo ya lo hemos utilizado hoy que es el dinero no nos enseñan a utilizarlo entonces el seminario vivir con abundancia está basado parcialmente en mi libro libertad financiera en el que cuento una experiencia personal y fue que yo hace un montón de años en el año 2007 en concreto dije tengo una ignorancia absoluta sobre el tema del dinero y me hice una promesa a mí mismo una promesa una propuesta y dije en 10 años habré aprendido lo suficiente sobre dinero para que siendo fiel a mis valores a mi misión y a mi propósito no tenga que trabajar por dinero el dinero no sea un problema en mi vida entonces eso inició un camino de hablar con un montón de personas de leer más de ciento y pico libros sobre dinero de experimentar de salir a la calle de hacer cosas de equivocarme en muchas de acertar en algunas y de no sé básicamente de hacer un aprendizaje sobre el mundo del dinero y he escrito el libro y he hecho el seminario de vivir con abundancia que a mí me hubiera gustado encontrar hace 10 años yo encontraba un gap enorme un agujero enorme entre mi situación yo vivía en un cuarto interior en el barrio de Lavapiés en Madrid y me compraba libros de Kiyosaki de no sé qué que hablaban de comprar y de vender edificios en tratos multimillonarios y yo miraba así al patio y yo decía aquí hay un salto cuántico enorme y básicamente mi propósito en este momento con este seminario es enseñar cosas aterrizadas o sea enseñamos cómo cómo generar una o sea cómo llevar una economía diaria cómo empezar a ahorrar cómo empezar a invertir cosas prácticas cosas aterrizadas para que primero la abundancia no sea un problema y para que segundo el dinero que el dinero la abundancia económica es un subconjunto de la abundancia está dentro de la abundancia para que primero la abundancia y luego el dinero no sean un problema lo hacemos en Madrid lo hacemos online también lo hemos subido ahora online también pondré el link online aquí abajo y el del seminario y demás porque esa parte me interesa y sé que además es que a los emprendedores con los que trabajo les viene súper bien esta parte pues 20 en mayo hacemos el siguiente y si no en noviembre creo que son los siguientes de maravilla entonces a ti te salen los libros así o sea te vas de recibir y te sale un libro bueno eso me pasó en ese no suele ser porque yo he escrito un libro que me ha costado la misma vida entonces bueno que te surja no no a ver los libros llevan muchísimo trabajo o sea un libro mis libros desde el punto de vista económico probablemente sean mi peor inversión pero como y eso que se ve o sea se acaba de salir la edición la ilusión de que ese contenido le llega a mucha gente es brutal pero los libros llevan muchísimo trabajo muchísimo vamos a mí por lo menos yo además que tengo una cosa como casi obsesiva con la atención al detalle con que cada página o sea yo creo mucho en el párrafo perfecto en la página perfecta en el capítulo perfecto en el índice perfecto sabiendo que no es posible trabajo hacia ello y yo a los libros tú ahí súper perfeccionista les doy muchas vueltas sí porque a mí los libros a mí me gusta decir que los libros me han salvado la vida yo no sería la persona que soy sin los libros y para mí escribir un libro contando lo que he aprendido en la vida es como una manera de regalarle a la vida lo que la vida me ha dado de manera que los mimo los cuido los perfilo bueno lo hago eso lo hago con los máster lo hago con el seminario lo hago con todo porque creo que al final lo que va a quedar es la obra bien hecha eso es lo que creo está bien pero bueno me ha entendido porque yo no soy así es decir yo lo hago lo mejor que puedo pero llega un momento de no puedo más esto me satura entonces cuando llegues a ese momento hay que darle tres revisiones más claro pero no puedo que son básicamente otros dos meses de trabajo no porque entonces nunca terminaría o sea he tardado un año para mí no estaba bien entonces era como no ya esto tiene que llegar a más gente punto bueno ahora sí que vamos a acabar porfa ya sé que tienes post llenos de libros de películas pero quiero que nos digas un libro y una película que no recomiendas es que siempre me hacen la misma pregunta y siempre y siempre y siempre respondo lo mismo mira en pensamientopositivo.org hay libros recomendados por un tubo hay artículos de libros de salud hay artículos de libros para emprendedores hay artículos de los libros que recomendé en el programa de radio pensamiento positivo hay artículos de libros recomendados de cada de cada programa de pensamiento positivo es que no sé pero tienes uno que digas ostras este libro yo que sé pues mira curso de milagros que hemos hablado antes de él genial y una película y una película eso sí que es más complicado vale pues ya está si no te viene déjalo un viaje ¿qué recomendarías? a uno mismo a uno mismo genial un restaurante aquí en Lanzarote o donde quieras tu casa genial cada día comiendo de lujo sano sabroso y rico muy bien qué mejor restaurante que cuidarse a uno mismo en su propio hogar de maravilla un hábito un hábito aprender o sea generar hábitos para aprender leer cada día ir a un par de cursos al año destinar el diezmo educativo mira este hábito el diezmo educativo destinar un 10% de tus ingresos a formarse bueno pues ha sido un auténtico placer hemos hablado de todo absolutamente de todo yo seguiría pero no me parece oportuno que tienes más cosas que hacer mil mil gracias de verdad ha sido un auténtico placer a ti un placer cuando quieras más adiós chao o o